No pensé que nos iba a pasar, fue un descuido, razón me podrás perdonar Sé que tienes razón al pensar que ya no te merezco Y eso es verdad, pero debes creer que contigo no siento el amor en tu primera vez No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti, no te vayas ahora, que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad Necesito estar cerca de ti, ojalá no haya otro En mi lugar, paso el día pensando Paso el día pensando Poderá empezar En tus manos estar, no me dejes así, que sin ti mi vida no es igual No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti, no te vayas ahora, que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad 1985 Chorus were 4 chords, D, D over F sharp, G and A Tien años después, un hombre en inglés, escribió un canción con los mismos chords Piro, within the Yaacons se dice ahora , que no quiero estar sintiéndome tan solo Il me despe 경우 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.